¿Andas y vas? No, hombre, si uno aprende diario cosas. Amigos, amigas, ¿dónde creen que sigo? Sigo aquí en Antica Vila. Vean qué lugar tan hermoso. Bueno, tienen cosas de arte. Casi todo lo que tienen aquí es italiano, como ya nos los contó el chef. Y el día de hoy el chef nos va a enseñar a hacer un par de postres. Entonces, vamos a hacer un tiramisú, que es uno de los postres más típicos italianos. Y nos va a enseñar a hacer unas peras al vino tinto, que aparte tiene una máquina ahí maravillosa que hace que se le meta el vino tinto rapidísimo a la pera y que quede impregnado en la pera. Entonces, bueno, acompáñenme. Vamos a seguir aquí. Gracias a la gente de Antica Vila, las habitaciones maravillosas, la comida riquísima, las atenciones que tuvieron con nosotros, la verdad que fueron extraordinarias. Así es que, ya lo saben, vámonos a la cocina. Voy con Jorge. Hoy tocan postres. Vénganse. Amigos, amigas, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Ya estoy acá con mi chef Jorge Salas. Mi gente dice, son pastas, ¿verdad, jefe? Sí, con chocolate, con postres. Hoy vamos a hablar de los postres que tenemos en Antica Vila y nos va a enseñar a hacer un carpaccio de pera al vino tinto. A ver, ¿qué te ayudo a hacer? ¿Qué necesitamos para el carpaccio? Principalmente la pera. Me imagino. La pera. Le vamos a meter una galleta de frutos secos. Galleta de frutos secos. ¿Qué frutos lleva? Lleva pistache, almendra, nuez. Ok. ¿Ajonjolí? También la metemos. Ok. ¿Y lleva alguna pasta o algo? No. ¿Con qué lo unes? Con azúcar y nada más. Azúcar. Ahorita nos vamos a ese paso. Acá tenemos albahaca. Menta. ¿Menta? Frutos rojos. Frutos rojos. Tenemos frambuesas y zarzamoras. Sarsamoras, sí. Acá tenemos pan. ¿Qué tipo de pan es este? Un bizcocho de almendra igual con... Bizcocho de almendra. ¿Todo esto es solamente para este o este ya es el de...? Este es para el tirán. Ahora el tiramisú. Laminamos. ¿La base? ¿Y es para hacer redonda la base? Sí. Entonces... Ya está. Ya tiene la medida. Aquí. Y siempre sus dedos. Trate de tener mucho cuidado con sus dedos. Ahí está. Lo tenemos, chef. Yo ahorita voy a traer el vino tinto y lo voy a ir probando para ver si está bueno. Nada más. No crean que... ¿Cómo? ¿Verdad, chef? Todos los ponemos en un recipiente. En el alto vacío. ¿Todo esto entra al alto vacío? Sí. Ya bañado en... Mira, aquí hay todavía unos huesitos. Reducción. ¿Con qué reduces el vino? Solamente vino tinto. ¿Vino tinto? Azúcar. Azúcar. Pueden usar vino de Tetra Pak la gente en su casa. Y lo único que usted tiene que hacer con este es... Lo pone en un sartén. Un sartén en este lo teníamos... Bueno, en este sartencito. Tipo ollita. Echa el vino. Le pone... ¿Qué le gusta? Dos tazas de vino. Y le pone azúcar. ¿Y una cucharada de azúcar nada más? Una... Dos por... Dos tazas de vino por una taza de azúcar. Sí es dulce, claro. Pero entonces queda... Sí queda líquido. Pero ya tiene... Se va... Si se sigue calentando, hacemos una miel de vino tinto. Exactamente, ¿no? ¿A qué lo cubra nada más? Un poquito. Aquí lo tenemos. Quito mi gorro para que se vea la de encima. Si no, tapo la cámara que te puse, mi chef. Yo que quiere... Queriendo que nos luzcamos. Y yo acá tapando todo. Tú me dices hasta dónde, ¿eh? A que se cubran, cubran. Ok. Yo tengo mi micrófono, yo me... ¿Yo qué? Vacío. A ver, ¿esa máquina qué hace? Al vacío. Tiene 50 y le va quitando el aire. Todo el aire que tiene. ¿Cómo le hago en mi casa, por ejemplo? Ahorita ya déjalo. ¿Cómo le hago para que me quede? ¿La tengo que dejar cuánto tiempo la pera en el vino para que se...? Lo que solíamos hacer antes es hervirla. Llevarla a un... O sea, pones la pera con el de ese. La pera entera. La pera entera. La pera entera, con el vino, con la reducción completa. Hierro un poco, se retira, se emplea y ya se... Y ya después la mandamos a la mandolina. Oh, muy finito. Yo lo que hacía también era con el rallador, con lo que cortas los quesos. Lo vas empujando y te quedan como muy... Porque es un hilo de alambre muy delgadito que también puedes ir cortando y ese también te puede servir. O con cuchillo muy delgadito para que nos queden. Andas y vas. Hombre, si uno aprende diario cosas. ¡Guau! Muy bien, chef. Ahora, ¿cómo tenemos que hacerle? Lo único que tienes que hacer, chef, es ya emplazar. Ya tenemos la pera que va a hacer el vino. Y efectivamente, como lo dice chef, un carpaccio. O sea, irlo expandiendo todo. Ahí está. Sí, que se vea que está hecho natural, que no está... ¡Guau! No es que se pegan de lo que queda. Como quedaron, se pegan. Y lo que queremos es que sí vaya agarrando el circulito. Y que vaya quedando como el chef lo quiere. Sí, es de su paciencita esto, ¿verdad? Sí, ya, no, ya sé. Ahí está. Sí, la práctica hace al maestro. Y eso es en todo lo que hagamos siempre. Aquí estamos y ponemos el último al centro, ¿no? Ahora sí, chef, ¿qué sigue? Ahora, lo haces con una brocha. Ok. Mira, le va dando el chef, le vas dando un toquecito más de azúcar por si no hubiera tenido azúcar. Ah, o sea, tierrita. O sea, es una galleta que desmoronaste. Tú ya habías hecho las galletas. Desmoronaste una para que quede así. Entonces, esa ya va al centro. Ya van al centro para que sostenga la bola de un lado, que lo contraste muy bien. No, bueno, ¿cómo les explico esto? Ponemos en el centro. Para poner algunos frutitos rojos. Vean qué rico, qué sano, qué sabroso para que ustedes en su casa puedan hacer algo parecido. Hacen la reducción de vino. Pueden hacer una reducción con vainilla. Agarran vainilla con azúcar y agua. Le echan el chorrito de vainilla y hacen su mielecita de vainilla. ¿O no, chef? Hacen ustedes su mielecita de vainilla. Acá ya, méralo. Ahí lo tenemos. Sacamos y ya lo tenemos. ¿Con un cigarrito de chocolate? Con un cigarrito de chocolate. A ver si no se me rompe por mi fuerza. ¿Y dónde lo pones? Exactamente ahí. Como caiga, ¿verdad? Exacto. Miren nada más cómo quedó. Bueno, este entonces se llama aquí... ¿Cómo se espera? Carpacho de pera al vino tinto. Miren nada más. Qué belleza. Un carpacho delicioso y extraordinario. Aquí a la gente que nos está viendo desde el techo también, que nos lo vean. Ahí lo tenemos. A la banda que está acá, a los de acá, a la de allá. Señorita Mariposa, ¿cómo lo ve? Se ve buenísimo, ¿verdad? Bueno, chavos, este es uno. Vamos a preparar todo rapidísimo porque ahora quiero que me enseñe a hacer el tiramisú de verdad. Bueno, ahora sí me va a hacer un favor el chef, porque esta ya es petición mía. Ya hicimos nosotros esta maravilla de carpacho de pera. Y yo sí quiero que él me ayude a montar aquí. Yo lo voy a hacer, él me va a decir qué tengo que hacer. Aquí en esta taza que es amplia de boca, me va a ayudar a montar un tiramisú. ¿Qué lleva? Dime qué elementos lleva. Café. Lleva como lo tradicional, el express. El express, sí. El café, un bizcocho de almendra, un punto rojo, salsambora, un hueso, un cremoso de café. Cremoso de café que se hace con granetina, con café y con azúcar, ¿no? Con azúcar y azúcar. Azúcar se mete en unos moldecitos al congelador y sale una gelatinita y es el cremoso. Y acá tenemos el queso mascarpone. Con el huevo y el azúcar. Chef, dígame, ¿qué tengo que hacer? Empiezo. Hago la primera capa y tú haces la siguiente. Vas. Mira. Ahí está. Ponemos una capa. Aquí está. Ahí la tenemos. Ahora. Ah, míralo. Yo dije, ya me voy a tomar mi cafecito. No, no, no. Lo vamos a bañar. Ahí está. Y eso lo hace que se vaya como. Tenemos la palita. Sí, ¿verdad? Palita. Lo montamos. Ahí queda. Ok. Oye, ¿cómo quedó? Quedó de maravilla. Un bizcocho pequeño para que ahora se contraste. No se hace siempre pan. Ok. Ponemos ahora un bizcochito pequeño. Lo agarramos de acá. Este lo voy a poner acá. Y este tiene crocante este bizcocho arriba, ¿verdad? Es la almendra. Lleva almendra. Ok. Es la almendrita que se da crocante. Ponemos. Aquí lo tenemos. Sí, porque si no, va a estar en ruso, ¿verdad? Aquí, cremoso. Esa es una receta especial del chef, ¿no? Si yo lo quiero hacer en la casa, ¿cómo lo hago? Bien, no, profesor, chef. Ajá. En cuestión de montar la crema con el mascarpón. Ajá. Y la gelatina. La crema con el mascarpón. O sea, es el huevo con el azúcar. Hay que montarlo con el queso mascarpón. Si no encontraran mascarpón, ¿qué queso puede usar? Se le puede meter queso crema o con queso peor. Queso crema, obviamente no tiene la misma consistencia. Ahora sí, va. Ahora sí, ya tapamos. La tapamos todo. ¡Ay! Ahora, ahora que ando con esto de mi concurso de pastelería, que ando así. ¿Todo? Todo. Ahí está, vean nomás. Ahí estoy. Y ahora sí, ¿qué vamos poniendo? El tiramisú, la cocoa. La cocoa no puede tomar. Ahí lo tenemos. Le vamos a poner alguna... Lo montamos en el plato. Lo podemos tener con una galleta al lado. El tiramón. Este sí lo voy a poner así. Con la manita, acá voy a agarrar unas frutitas, frambuesitas, una zarzamora. La podemos poner por acá. Para que ustedes lo vean del lado de allá, se las voy a montar de este lado. Aquí, aquí así, aquí así. Vamos a montar. Este lo pones acá arriba, ¿verdad? ¡Ay! Aquí así. Y aquí así. Ya queda nuestro cigarro. Directo. En el tiramisú. Ahí está. Aquí abra. Ábrete, sésamo. Ahí está. Y ahora sí, ya tenemos montado. Ahí jalamos todo lo que nos sobró. Damos vuelta. Y así sirve para que lo guardemos y que no desperdicemos nada. Aquí lo tienes. Aquí lo tienes. Ahora sí. Voy a comprar la soleta esa de tipo de soleta de gato. Sí, claro. Voy a pasarla por expreso, por café muy cargado. Si no tiene para hacer expreso, haga café muy cargado. Lo pasa, lo va poniendo, le pone mascarpone. Yo le recomiendo que ponga, si lo va a hacer en un páirex o lo va a hacer en un refractario, algo sólido abajo, para que no se le deshaga. Puede meter una galletita de canela, por ejemplo, hasta abajo. Un par de galletitas de canela. Le pone el mascarpone y empieza con las soletas. Y puede hacer usted, pues, si hace un refractario de este tamaño, lo puedes hacer de tres capas. Pones la galleta, mascarpone. Pones las soletas, mascarpone. Pones las soletas, mascarpone. Y la cocoa. Y con eso tiene. Si tiene frutos rojos, qué rico. Si tiene, puede ponerle menta. Le puede poner un poco de albahaca. Le puede poner hierbabuena. Ya. Y lo tiene listo para que su familia coma. Delicioso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Va? Nos vemos nosotros. ¡Gracias!